¿Tienes cubetas de cartón o maples de cartón de huevo como esta? Pues ya no las tires porque hoy te comparto una linda idea que seguro quedrás a hacer en casa. Vamos a hacer varios conitos de diferentes tamaños. Para eso recortamos nuestras cubetitas así por la mitad, rectificamos los bordes y vamos a retirar a todas nuestras cubetas esta pestañita que resta para hacer que a la hora de unirlas no moleste. Rociaremos con agua todo alrededor para hacerlas más flexibles y moldeables. De esta manera vamos corrugando así en forma de abanico. Colocamos una liga en uno de los bordes y dejamos secar ya nuestras piecitas por completo. Y así ya me quedaron. Chicas ya haremos varias piezas como estas de diferentes tamaños. Hay cubetas que he dejado enteras, otras he recortado una tercera parte, otras por la mitad y las últimas las he hecho más pequeñitas. Uniremos las piezas con silicona de esta manera para poder formar conos. De los conos más pequeños uniremos tres piecitas así. Esta es más pequeña, esta es aún más pequeñita. Vean ustedes como ya nos va quedando. Para obtener así cinco conitos de diferentes tamaños, desde el más grande hasta el más pequeñito. Vamos a unir todo con silicona caliente para poder formar un árbol navideño súper grande. Uniremos así y esta última pequeñita la hice tan solo con un cubito de cartón de huevo. Damos color a gusto y decoramos con pequeños accesorios. Yo estoy colocando lucecitas LED o lucecitas de hada. Esta guirnalda para poder cubrir la unión. Y aquí podemos decorar con pequeños accesorios que tengas en casa para poderle dar ese toque personal. Yo la dejé así, espero que a ustedes les gusten, la puedan realizar en casa, compartir este video y seguirme por muchísimas más ideas a base de material reciclado. Para esta idea trabajaremos nuestra cubetita de cartón de huevo de igual manera. Recortamos por la mitad. Retiramos la pestañita que sobra en este lado para que a la hora de unir encaje perfectamente. Y rectificamos el borde. Voy a humedecer esta pieza para poderla hacer como en forma de acordeón o abanico. Atamos con una liguita uno de los extremos y esperamos a que nuestras piecitas estén bien secas. Ahora si viene la magia, voy a unirlas entre sí para poder formar un hermoso arbolito navideño. Uniremos dos piezas, en esta parte voy a unir tres piezas. Yo recorté la forma de un pinito en cartón reciclado. Y colocamos nuestras piecitas de cartón de huevo de esta manera. Empezamos por las de tres piezas, dos piezas, una pieza y en este lado hice una más pequeñita con un cubito de cartón de huevo. Y colocamos aquí. Vamos a darle color con pintura en spray porque seca rápido y cubre todos los recovejos. Decoramos a gusto con pequeñas guirnaldas y accesorios que tengas en casa. Y así de hermosa nos queda esta manualidad, súper práctica, elegante y económica. Ya tengo lista mi cubeta de cartón de huevo. De aquí voy a retirar una tira con la ayuda de un cúter o estilete de esta manera. Y retiro la mitad de un cubito. De esta manera nos van a quedar piezas como en zig zag. Voy a rectificar el corte de lado y lado. Uniremos los dos extremos de esta manera. Colocamos silicona aquí en esta parte para poder unirlas y así formar los picos de nuestra estrellita. Esperamos a que esto enfríe. Vamos a rectificar el corte en esta parte para hacerlo más limpio y más prolijo. Yo voy a colocarle un poquitito de silicona aquí para poder unirla y que nuestra estrella no salga tan abierta. Colocamos pintura acrílica o pintura en spray. Coloco este pequeño prendedor aquí y un copito de nieve en la mitad para poder formar esta hermosa estrellita. De estas puedes hacer las que gustes para poder decorar en esta navidad sin gastar casi nada. Para nuestra última idea yo recorté una tira de cartón de huevo. Rectificamos todo el borde con la tijera. Voy a darle color con pintura acrílica. Aunque también puedes utilizar témperas o pintura en spray. Dejamos secar y en la parte de adentro estoy colocando pegamento blanco para poderle dar un toque de brillo con glitter, purpurina o escarcha. Retiramos todo el excedente y así ya nos queda esta piecita. En la parte de en medio estoy colocando una campanita. Colocamos silicona, un cordón en esta parte y así. Ya le damos forma, cuerpo y vida a una simple cubeta de cartón de huevo para poder decorar en esta navidad. Espero que hayan disfrutado de este recopilatorio de ideas. No se olviden de dejármelo saber acá abajito en los comentarios. Y sígueme por muchísimas más ideas a base de material reciclado. Hasta la próxima. Chao.